Y lo que todos estábamos esperando, justamente la ganadora, el traje de fantasía. No me lo puedo creer, estoy bien agradecida. El proceso de encontrar mi traje fue bien estresante, ahora pienso que todo valió la pena. Este traje lo utilizó Carissa Molina, que fue la última ganadora de nuestra belleza latina VIP y ella lo usó para Miss Universal. Sí, me encanta, me encanta. ¿Qué representa el traje? Bueno, representa a la mujer de fuego, entonces esto se relaciona con la mujer latina, que es una mujer luchadora, eso es lo que representa. Bueno, ¿cuál es el próximo paso y qué vamos a seguir esperando de este ser? Nos vamos a seguir preparando para la gala final, tenemos práctica todos los jueves y a dar lo mejor de todo. Pues ya vienen ustedes aquí, la ganadora del traje de fantasía para Lona y la Latina, Magazine Antibit. ¡Gracias!